Música 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 Ya en la cara. 3.51, corte de nuevo y 3.41 de la pista. Vamos a sentirlo. Vamos abajo, no lo ve. ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡No! ¡Por Périda no! ¡No! ¡Ya no para afuera! ¡Por Périda! ¡No para Rumba! ¡No para los pequeños! ¡No me tengo que engañar! ¡Ya no va a hacer el caso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!